Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Stoltenberg, el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica. El secretario general de la OTAN dijo que los miembros ya habían acordado integrar a Ucrania en el grupo, aunque no dio fechas. Lo importante ahora es que Cube gane el conflicto. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, confirmó este viernes que el presidente Zelensky acudirá a la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en la capital lituana. Y aseguró que todos los socios de la alianza ya acordaron que Ucrania formará parte de ella en algún momento del futuro, aunque lo primero es ganar el conflicto. Lo invité a la reunión y me alegro de que haya aceptado y vaya a asistir a la cumbre de la OTAN en Vilna, dijo Stoltenberg ante la prensa en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde esta jornada se reúne el grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania. El secretario general visitó el jueves Cube, donde destacó dos puntos que son vitales para los ucranianos. Una es que espero que los aliados de la OTAN reiteren en la cumbre su compromiso a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, con apoyo militar sustancial, para garantizar que prevalece como nación soberana e independiente en Europa. El otro es que los aliados acuerden un programa plurianual para ayudar a ese país en su transición a los equipos, normas y doctrinas de la OTAN, garantizando la plena interoperatividad entre las tropas ucranianas y las de la alianza. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Cerca de la inminente contraofensiva de Ucrania en el sureste, donde Rusia se ha estado ensañando durante mucho tiempo, el dolor afecta a todos y el daño se aprecia a menudo por todas partes y es indiscriminado. El silencio es una bendición que rara vez dura. Se nos advierte de un ataque con misiles y nos vamos. Sentimos la presión de la onda expansiva de la explosión, justo detrás de nuestro auto blindado. Natalie Gallon, nuestra productora, va en nuestro segundo vehículo justo detrás del humo. Está con el chofer Igor Maglich y no responde. El misil cayó justo entre nuestros autos. Durante 10 segundos, no tenemos ni idea de si están vivos. Ella acaba de decir algo. Nick, sí, puedo oírte. Esos son hechos. ¿Están ustedes bien? Nos vamos juntos. Para muchos, esa opción de irse es algo imaginario que sucede en la superficie. En toda la ciudad, solo aquí abajo, hay agua y electricidad. Durante bastante tiempo ha sido duro vivir aquí en los sótanos, pero se volverá aún más difícil cuando comience la presión de la contraofensiva, con certeza, en esta dirección. Si hay cabida para la risa, es por esto. Por una comedia chillona y bufonesca de la era soviética sobre un tonto borracho que suaviza por un rato los duros rostros que aquí vemos. Los ángeles de la guarda parece que pasan revoloteando por aquí, en una ciudad donde durante esta guerra han muerto 50 personas y 200 han resultado heridas. La seguridad es tan solo una palabra aquí y los escombros se han apoderado del lugar. Nick Patton Walsh, CNN, Orikiv, Ucrania. Las fuerzas de defensa ucranianas afirmaron este miércoles haber destruido un sistema de misiles antiaéreos Vuk ruso en la región de Donetsk, en Ucrania. Por su parte, el jefe de esa administración militar informó este jueves que Rusia lanzó más de 30 ataques en Buleda. En el comunicado se informa que dos edificios de dos pisos, ocho casas particulares, ocho automóviles y una escuela resultaron dañados en la ciudad de Virolyukivka. Como resultado de los bombardeos, agregó que dentro de Donetsk, dos casas resultaron dañadas en Toresk y las comunidades en las afueras de Kashivjar y Soledad también fueron alcanzadas por los ataques. La ciudad de Gersón puede que haya sido liberada, pero está atormentada por la ocupación. Cuando las tropas huyeron el año pasado, volando el puente, fue solo al otro lado del río donde sus francotiradores y artillería ahora atacan regularmente. El jueves, los ataques de artillería mataron un hombre aquí y el sábado a una madre y su hijo. Atormentado también es el regreso a casa de Bogdan, un niño de 13 años. Lo conocimos en Kiev, cuando acababa de ser rescatado de la ocupación de Crimea. Fue uno de los miles de niños que, según Ucrania, fueron deportados por Rusia por la fuerza, un cargo que condujo a una acusación de crímenes de guerra contra Putin. Pero la situación de casa es difícil, y en esta isla muy golpeada frente a Gersón, es tan peligrosa ya que las tropas rusas cerca de esta orilla bombardean el agua, que la policía no nos permite cruzar el puente. Esta es la primera vez que Bogdan sale desde que regresó y le invitamos un helado y pizza. Estar en casa no es maravilloso. La noche anterior hubo una violenta lucha que dejó vidrios rotos y Bogdan sufrió cortadas en la mano. Las explosiones que se escuchan afuera le hacen aún más difícil. En el campamento en Crimea hacían un adoctrinamiento sutil, cantaban himnos rusos a diario, pero eso era algo que no le interesaba. La ciudad tiene sus problemas. Aquí los enojados lugareños hacen cola para obtener ayuda en dinero en efectivo. Eirina ha sufrido la animosidad de los vecinos desde que dejó a Bogdan a lo que ella pensó sería un lugar más seguro por solo dos semanas. Volver a casa aquí puede ser difícil. Kira, de 10 años, también fue enviada a Crimea. Sus padres están separados, de mala manera, y regresó directamente a vivir con su padre, Alexander. Pero en esta tienda, mientras recibe juguetes, ropa y comida, donados porque su padre perdió su trabajo en la guerra, la charla de fondo también es que los padres que dejan ir a sus hijos con los rujos deben ser tratados con precaución, como si fueran simpatizantes. Le preguntó a Kira cómo era el campamento ruso donde estuvo. Le preguntó si es mejor estar en casa. Su mundo sigue girando entre dos bandos de una guerra, dejándolos más que mareados. Nick Barton-Waltz, Gerson, Ucrania. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dos former Russian convicts, who say they served as commanders for the Wagner Mercenary Group, had confessed to murdering children in Ukraine, then gave video interviews to a human rights activist who posted them on his organization's website. I don't want this war. You see this cigarette in my hand? With this hand, by command, I killed children. You understand? It was an order. We were given the command to advance and kill everything in our path and set up our defense in the area, do whatever it takes. And we went and killed everyone. There were women, men, kids, elderly folks, male and female, and kids. Now there's a little child dead, five or six years old, and I shot her. That former commander is putting the blame squarely on Wagner Chief Yegevny Progrosian, saying he gave orders to annihilate everyone in two eastern towns. When confronted about the claims, Progrosian said he has not seen the video, but added this, no one ever shoots civilians or children. But that wasn't the assessment in Washington, where top law enforcement officials from the U.S. and Ukraine met to discuss war crime prosecutions. We are intensifying our work to freeze the Wagner Group's overseas assets to deprive the group of the resources to finance its criminal activities in Ukraine and worldwide. For over a year, Russia has engaged in an unjust war against Ukraine, committing atrocities at the largest scale of any armed conflict since the Second World War. And for over a year, the people of Ukraine have fought with courage and conviction to protect their country. They have worked with unflagging resolve to record the penalties committed against thousands of Ukrainian men, women, and children and to hold the perpetrators of those atrocities accountable under the law. They have risked and sacrificed their lives in the defense of their country. In a church damaged by the war, the believers in Lukashivka, a village in the north of Ukraine, celebrated this Sunday the Orthodox Church. According to the Reuters, Lukashivka, in the region of Chernihiv, was recovered from the Russian forces at the beginning of March of the year and reported that it was captured at the end of the month. The temple, built at the beginning of the 20th, was used by the Russian forces as a deposit of munitions, dejándolo con graves daños. Los creyentes citados por Reuters dijeron que lo importante es que la iglesia sigue en pie y que son las mismas personas que la visitan las que crean la iglesia. En el, en el, la declaración conjunta que tuvo con presidente Biden llamó de la agresión de Rusia en Ucrania de deplorable. Brasil ha sido el único en los países de los BRICS que ha votado en favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha condenado también la agresión rusa en Ucrania. Entonces, yo creo que Lula sí tiene una posición de equilibrio. Ningún de los países de América Latina ha aceptado porque no tendría ningún sentido. O sea, ese es un conflicto que no, que América Latina no se está involucrando y ni debería se involucrar directamente. Yo creo que sí, algunas de las declaraciones del presidente Lula, por ejemplo, deben no reconocer en sus declaraciones más recientes que Rusia, o sea, hay un agresor y un agredido. Ese balance nadie puede perder de perspectiva. Y eso es muy grave. Yo creo que no reconocer eso. Pero la posición de equilibrio que se ve de ser el único país de los BRICS que vota en favor de la declaración que reconoce la agresión pero que no rompe las relaciones con China y con Rusia que son relaciones importantes y estratégicas. O sea, Brasil exporta para China casi tres veces más que exporta para Estados Unidos. Brasil depende de fertilizantes rusos para su agricultura. Entonces, hay una dependencia estratégica, comercial que no tendría ningún sentido que Brasil tuviera una postura fuerte en favor de uno de los lados en la guerra. Aunque en todas sus declaraciones oficiales ha reconocido la ilegalidad de la agresión rusa contra Ucrania y yo creo que sí, el presidente Lula debería en sus declaraciones tener eso en cuenta de manera más fuerte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!